Creo que estamos frente a un nuevo ajuste tarifario que afecta, sin lugar a dudas, la economía de cada una de las familias y de cada uno de los usuarios de este servicio. Atento a estos anuncios, la Defensoría, a través del doctor Corregido, ha hecho anuncios de que va a cuestionar, una vez más, a la audiencia pública, está realizada en la ciudad de Formosa por algunas cuestiones formales, fundamentalmente la falta de información a propósito de la conformación de los nuevos cuadros tarifarios. Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones son el sector geográfico de la República Argentina que tiene derechos y que tiene posibilidades de discutir una tarifa diferencial, porque supongamos que la próxima audiencia pública que se haga para un nuevo aumento tarifario lo hagan de manera perfecta y no haya posibilidades de cuestionar, ahí se nos termina y vamos a estar con los niveles del precio de la energía que establece la Secretaría de Energía o CAMESA y esto se va a trasladar directamente a los usuarios. Lo que tenemos que hacer definitivamente, y creo que la Defensoría está en condiciones de convocar a los distintos sectores que tienen posibilidades de operar, de gestionar y de demandar al presupuesto nacional subsidie la energía en estos lugares de la República Argentina, donde está incluida la provincia del Chaco.